Este martes, en Camino a las Elecciones, nos visitan Lorena Pelletán, precandidata a concejal del Frente Renovador. ¿Querés saber por qué se animó a incursionar en política? ¿Cómo están trabajando en el grupo del Frente Renovador? ¿Qué expectativas tiene ante las próximas PASO? Y además, Nahuel Ferreira, precandidato a concejal del Frente de Izquierda. ¿Querés saber cómo están trabajando en el Frente de Izquierda? ¿Cómo ha vivido la experiencia de concejal suplente en el recinto? ¿Qué análisis realiza de la situación actual de nuestro país? Esto y mucho más, en Camino a las Elecciones. Este martes, 22 horas, por Canal 2 de Multimedio Pringles. ¡Muy bueno!